Hola, en nuestra ruta con el camión recorriendo Europa, hoy vamos a descubrir la Abadía de Santa María Lach. Vamos a conocerla juntos. Se encuentra cerca de Gleiss, en la región de Eiffel, Alemania. Es un lugar para el retiro espiritual y una zona de senderos cerca del lago Lach. Nada más entrar, te das cuenta que estás en un importante destino turístico, que cuenta con un hotel y un restaurante. Tiene amplias tiendas para comprar souvenirs. Y hasta su propia oficina de turismo. También vimos que tiene una impresionante biblioteca, que solo es accesible con visita guiada. Hay un vivero con plantas ornamentales, y una tienda de productos orgánicos. Cuenta con esta exposición al aire libre de esculturas de bronce y cerámica. Están a la venta con precios para todos los bolsillos. Algunos de ellos superaron los 5.000 euros. Aquí nos encontramos la figura de bronce, llamada Ángel del Lago. Y este es el monasterio benedictino Santa María Lach. Se fundó en el año 1093. Y aunque tiene casi 1.000 años, está en perfecto estado. Ángel del Lago. Sus principales características son que todas las estructuras portantes están hechas de piedra volcánica. Lo que le da un aspecto muy interesante. Adentro nos encontramos la tumba de Enrique II, el conde que fundó este monasterio. Lo que nos impresiona es la estatua que hay encima del sarcófago, que representa a un joven tumbado, sosteniendo una miniatura del monasterio en la palma de su mano. Se celebran misas varias veces al día. La primera es a las 5.30 de la mañana. Y los fines de semana hay conciertos de órganos. Y nos encontramos el símbolo del Camino de Santiago, la famosa Vieda. Y aquí está el lugar donde descansan los monjes que han estado guardando este templo durante siglos. Os recomendamos visitar esta abadía si pasáis por aquí. Si os está gustando este contenido, suscribiros a nuestro canal y así no os perderéis el siguiente vídeo. No sabemos el siguiente destino. El camión nos llevará a descubrir nuevos lugares. Abadía … … … Gracias.